Bienvenidos a este primer vídeo. Me parece que con esa eliminación no ganamos ni a Corea del Norte. ¿Cómo vamos a gestionar todo esto? Me chirría el mediocampo. Somos cuatro alumnos de periodismo. ¡Hola a todos! ¡Feliz Navidad! ¡Esto es gritando con el nuevo teclado de Tafil! ¡Feliz Navidad! Bastante de Luis Enrique. Muy completa. Luis Enrique es mi hermano Luis Enrique. Ah, bueno. Eso explica muchas cosas. No sé. El porteo con más entradas en el pelo también. ¿Sueles a llegar a correr yo? Yo creo que los tíos están atrasados. A ver. ¡Los tíos, los tíos! ¡Los tíos, los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¡Me cago en tu fuera! ¡Me vamos a partir el vídeo! ¡Feliz Navidad! ¡Oye, pero bajadla! ¡Esperciante! ¡Que no! ¡Que se ve el segundo alumno! ¡Vale! Creo que no va a estar el pobre Diego López como para meterle, aparte de la carga de la liga, en un mundial. En una final de un mundial. Mejor a la siguiente. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!